Muchas gracias por el espacio y seguir compartiendo. Muy agradecidos de esta invitación de estar aquí en TEDxUANL 2023. Y sí, simplemente es compartir una visión de cómo se construye la economía circular de las botellas de PET y que es algo en lo que México se destaca a nivel mundial y que está ayudando para construir el tratado global para evitar la contaminación plástica que está liderando Naciones Unidas. ¿De qué manera está ayudando? Pues está dando muestra de que sí se puede gestionar correctamente un producto plástico y cómo hay que hacerlo. Y eso va a estar nutriendo ese documento que después va a estar rigiendo en todo el mundo. Estamos en ese podio de los tres champions en la tasa de acopio de la botella de PET, pero estamos logrando algo también de gran valor y es que la mayoría del PET que se acopía en México vuelve a ser botella. Eso significa que estamos manteniendo la propiedad óptima del material y por lo tanto puede dar N veces vueltas en la economía. A pesar de que hay una gran presión para todas las industrias de incorporar contenido reciclado y que lo hacen a partir de la botella de PET, con esa presión estamos logrando conservar que las botellas vuelvan a ser botellas y logrando mantener la propiedad óptima del material haciendo las botellas nuevamente. Y afortunadamente viene creciendo el nivel de participación de vecinas, vecinos, entregando sus residuos a esos depósitos micro y pequeños centros de acopio que están por todos lados en nuestras ciudades y ahí tienen ese punto para entregar el material. No solamente ya son los recuperadores que se dedican parcial o de tiempo completo a esta actividad, sino la sociedad en general y eso es muy sano. Pero eso es gracias a esa infraestructura que existe, que casi nadie ve, que son esos micro y pequeños depósitos y es a donde Petstar brinda el servicio de recolección. Es increíble conocer todo ese sistema, conocer lo que se está haciendo en México y que somos líderes no solamente en América, sino en todo el mundo, con toda esa infraestructura que está haciendo Petstar en conjunto con Arca Continental, la industria mexicana de Coca-Cola. Y todas estas alianzas tan importantes con asociaciones, con empresas, con la gente en particular, para que todos nos vayamos activando y nos integremos. Es correcto. Solo es posible con un compromiso claro y evidentemente hay un antes y un después en la historia de Petstar y es cuando Arca Continental decide hacer esa adquisición y con un claro compromiso que lo reafirma con una inversión que nos permite crecer en infraestructura de acopo y de reciclaje, de separación y de reciclaje, que incorpora la resina reciclada todos los días en sus botellas, pues es como este modelo tiene viabilidad. Pues muchas felicidades de verdad, Carlos, por esta participación aquí en TEDxUANL 2023 y pues que este mensaje que has dado en 18 minutos se expanda a todo el mundo, que todos los mexicanos lo sepamos y no nada más los mexicanos, también todo habla hispana y en otros países que también sepan, pues que aquí tenemos infraestructura para evitar que todos estos residuos se vayan al mar, se vayan a contaminar. Correcto. Pues muchas gracias. Aquí estamos.